Nos acompañan los chicos que participan en el festival de bandas. Así es Erika y además nos acompaña, voy a darle este micrófono, mira agárralo acá que yo tengo así que no me toca más. Además nos acompaña la banda de Fermín Nodo y es su director y por supuesto el licenciado Muñoz que es también del Ministerio de Educación que nos viene a contar un poco acerca de esta gran actividad. Bienvenido a la cocina. Este es el segundo año que se realiza esto el licenciado Muñoz. Muy buenos días a todos los televidentes de NEC TV y gracias por la oportunidad que nos brinda de poder expresar a la sociedad el trabajo que estamos haciendo. Si en efecto para este año estamos celebrando el segundo Festival Nacional de Bandas de Música Escolares. Este año con una nueva clasificación que se ha hecho por categoría. Y una de las bandas clasificadas es precisamente el Fermín Nodo que es una banda de categoría A y que obviamente clasificó porque es una forma de nosotros verificar los niveles que tiene la banda y darle la oportunidad tanto a aquellas que tienen un nivel inicial intermedio y a aquellos que son un poquito más avanzados. Oye, me gusta mucho eso porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la banda que en efecto habían diferentes bandas y habían diferentes niveles en las bandas y eso me parece súper positivo porque es una oportunidad para que todas las bandas y también se fometen las escuelas donde de repente esta cultura no existe mucho pues que vaya creciendo un poco. Estamos aquí con el director también de la banda del Fermín Nodo. Cuéntenos un poquito cómo es la experiencia de trabajar con estos chicos que tocan maravillosamente bien. Buenos días. Sí, verdaderamente es difícil trabajar porque ellos además de su empeño musical ellos tienen también otras materias académicas y también trabajos que ellos realizan durante todo el año pero además del tiempo libre que ellos tienen lo dedican a la banda de música. Esta banda tiene 40 años de formación gracias a su fundador, el capitán Armando Villa y ahora mismo de nuevo volvemos a quedar como segunda vez en el Festival Nacional de Bandas como dice el maestro Matías, categoría A, que es un grado 2 prácticamente que es lo que siempre se califica a nivel internacional en las bandas de músicas escolares. Siempre se califica a este grado, grado 3, grado 4 dependiendo del instrumental que tiene la banda de música y el elemento humano que tiene la misma. Ahora esto se está poniendo mucho de moda y por ejemplo tenemos bandas panameñas muy famosas como Moisés Ocaña que han participado inclusive en festivales afuera y que nos han dejado muy bien en alto y que también forman parte de grandes espectáculos. A mí me tocó trabajar en la dirección de arte de la inauguración del Maracaná y trabajamos con dos de las bandas y el espectáculo es espectacular. A través de los años, ¿cómo ha ido creciendo esta destreza en los diferentes colegios? Básicamente, mira, esto es una actividad curricular que forma parte del, no del pénsulo académico pero sí de aquellas actividades que nosotros le damos a la escuela para que los chicos tengan otro añadiente en su formación pedagógica que es básicamente que a través de la música celebran mucho más conocimiento. Y bueno, este es el resultado de todo un proceso académico que inicia con unas audiciones, unas capacitaciones para los instructores y en el elemento final donde básicamente tenemos las 15 bandas clasificadas, después una selección y una audición hecha, una selección hecha por jurados internacionales, ¿no? Así que este 20 de noviembre los espero puertas abiertas desde las 12 del día en el Estadio Maracaná, un evento para toda la familia, Festival Nacional de Bandas de Música Escolares 2016. Y yo quiero hablar acá con los estudiantes. Que son los que son. Son los protagonistas y me encuentro con... Ivy. Ivy, cuéntanos, ¿de hace cuánto tú practicas y estás en la banda? Desde hace dos años. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos tienes que decir? Es una experiencia súper increíble. O sea, ya que podemos... ¿Cómo le digo? Muchas amistades. La música es... Es bonito. Es muy bonito y me imagino que se comprenetran. Una de las cosas importantes dentro de una banda es que tienen sintonía, armonía y los ayudan no solamente a desarrollar estos talentos artísticos y musicales, sino también los ayudan a trabajar en equipo. Y esto es una formación que los ayuda también a lo que va a ser su vida profesional más adelante. ¿Tú estás consciente de eso? Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo más...? Venga acá, el que tengo acá. Venga, 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 venga. Está pegado porque no se ha podido ponerlo de adelante. La pegada de la pared de ahí de aquí. Está asustado. ¿Qué es lo que has aprendido durante todo este tiempo con una de las mejores bandas, como la del Fémino 2? Bueno, principalmente música. No sabía nada y, bueno, aquí estoy. Esto, armonía, responsabilidad, muchas cosas. ¿Y qué les parece entonces? Si escuchamos algo, si nos toca algo. ¿Les parece, profesor? De lo que tiene que ofrecer esta banda, yo no sé, al ritmo del director de la banda. Al ritmo del director, así que... Exacto. Viene, que vamos a tocar, dice, estamos de acuerdo. Marchamos. Vamos a marchar. Voy a hacer un lado. Vamos a hacer un lado. ¿Estamos listos? ¿Nos avisan cuando están listos? Así es, ya estamos listos, dicen. Sí. Nos estamos preparando y vemos cómo es así como va. Vamos a recordar la fecha. La fecha es 20 de noviembre en el Estadio Maracaná, desde las 12 del mediodía. Ya usted sabe, Festival de Bandas Musicales de Panamá, una actividad positiva. Que reúna a los mejores estudiantes y a los mejores talentos de nuestras escuelas a nivel nacional. Así es, ya ellos están formaditos, ya se pusieron los instrumentos, está el bombo. Titi, yo quiero coger una clase de bombo. Ajá, que venga el chico del bombo. Esto es todo un protocolo, ¿no? Porque es uno también de los... Hay que formarse, los vientos, la percusión, la cosa. Es parte de la cultura que también queremos demostrarle a la sociedad, que no solamente Tomás, sino todo el balance instrumental que lleva la banda de música repercute en la sonoridad de la misma, ¿no? Así es. Empezamos entonces, señor director. Estamos listos. Estamos listos. Ok. Está el hombre preparado. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!